El grupo AMBRA, formado por dos pequeños preciosos, están pues tocando en el país en diferentes actividades y estuvieron presentándose en el Hard Rock Café recientemente. Los dejo con un poquito de ellos para que los conozcan y disfruten junto a nosotros. El martes nos encontramos una vez más en Famosos Inside. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!